Nos encontramos en el aula virtual compartiendo experiencias. Nos dirigimos al área de unidades de aprendizaje e ingresamos. En esta área nos presenta el MOOC 1 y el MOOC 2. Les invitamos a participar del MOOC 2 que nos permitirá aprender sobre la planificación de aprendizajes tomando en cuenta los componentes pedagógicos, curriculares y didácticos. El MOOC 2 presenta la siguiente estructura. Tiene una parte introductoria o de inicio y tiene cinco cápsulas informativas. La cápsula número 1 se denomina competencia. La cápsula número 2, reto de la asignatura. La cápsula número 3, estrategias. La cápsula número 4, organización. Y la cápsula informativa número 5, evaluación. Seguidamente explicamos el recorrido que debemos hacer por el MOOC 2. Para iniciar nos dirigimos al título de inicio denominado ser docente del OPAR. Ubicamos el cursor hasta que nos salga la manito e ingresamos. En este segmento y en las próximas cápsulas informativas encontraremos información de interés para el docente que ha sido preparado mediante una serie de imágenes, textos, videos y retos para cumplir. Una vez cumplido con el reto, nos dirigimos a la parte superior, buscamos la flecha y retornamos al MOOC 2. Es importante ir cumpliendo con los retos de forma consecutiva para poder acceder a la próxima cápsula informativa. En esta oportunidad nos dirigimos ahora a la cápsula informativa número 1, que podemos acceder desde la flecha o podemos acceder desde el título denominado competencia, pues vamos a elegir la flecha. Ingresamos. Al igual que en la introducción, encontramos en este segmento una serie de información que ha sido preparada mediante textos, imágenes, videos y retos. Una vez cumplido el reto, me dirijo a la parte superior y cierro la ventana emergente para volver al MOOC 2. De esta forma debemos hacer el recorrido por el MOOC 2. Estimados docentes, no olviden participar del MOOC 1 y del MOOC 2 para poder contar con el certificado de capacitación con valor curricular que otorgará la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, UPAL.